Y entramos nuevamente hasta ahí donde nos favorecen con su atención y nos preparamos para tomar la recta final de este junio que se va. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Ay, el tiempo inexorable y veloz nos corretea, pero también nos anima para tratar los temas de gran interés general en esta su hora nacional. Fíjense. En esta emisión seguiremos platicando con el especialista de protección civil porque la temporada de lluvias y huracanes continúa. Retomaremos el espacio infantil para conocer algunos de los derechos de niñas y niños. Y en los temas familiares recordaremos lo importante que es la salud bucal y romperemos los mitos y leyendas que hay sobre los gatos. Además en la música, la fuerza musical y actoral de Ale Ley. Así que nadie se pierde estos 60 minutos de encuentro, de hermandad en el sonido y de conocimiento con diversión. Ya lo dijimos, nos hermanamos y entre todos y todas hacemos México. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Y ahora amigos y amigas, les invitamos a escuchar la plática que realizó nuestra compañera Susana H. Con Berta, alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS. Ah, y acerca de los productos engaño. Una plática muy útil para estar con las antenas abiertas a este tipo de productos que no siempre son lo que parecen. Y ha llegado el momento de platicar un tema que tiene que ver con nuestra salud en el día a día. Todos los productos que consumimos no nada más nos importan, más allá de la etiqueta. Y hay que poner especial atención en aquellos productos engaño. Hay toda una entidad que nos protege en este sentido. Estoy en esta entrevista, bien acompañada por la maestra Berta María Alcalde Luján. Ella es comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS. Bienvenida a la Hora Nacional. Vamos a platicar acerca de todos estos productos que consumimos en el día a día y que nos debe preocupar su origen y todo lo que pueden provocar en nuestra salud. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y platicar de este tema tan importante para la población. Me gustaría que comenzáramos platicando acerca de qué es la COFEPRIS y por qué nos importa. Pues mira, la COFEPRIS es un órgano que depende de la Secretaría de Salud Federal y es la autoridad que se encarga de proteger a la población de riesgos contra la salud. Es decir, de manera específica riesgos, por ejemplo, por los productos que usamos o consumimos, por ejemplo, medicamentos, suplementos alimenticios, alimentos, cosméticos. Y por el otro lado también regula y vigila determinados servicios que también pudieran generar riesgos, como lo son hospitales, consultorios, dentistas, o también desde lugares en donde se ponen tatuajes, en donde se hace microblading. Todas estas clínicas también nos toca regularlas. Mencionaste varios servicios y productos que en los últimos años se han puesto bastante de moda. Comencemos por este proceso cosmético del microblading, que para quienes no lo sepan, pues es un tipo de intervención con aguja, navaja, que las mujeres o cualquier cliente suele hacerlo en el rostro. Me gustaría saber, para todos y todas quienes nos escuchan, cómo identificar los productos milagro que ahora se les llama engaño. ¿Por qué el cambio de nombre y cómo identificarlos? Pues mira, efectivamente, una de las prioridades más grandes, porque vemos que es un problema de salud que ha crecido mucho en los últimos años, no se diga ahora en temporada de pandemia, es justamente el consumo y compra de estos productos antes llamados milagro, que ahora son productos engaño. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque le tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y estos productos no generan ningún milagro, no están ayudando a nadie, todo lo contrario, están engañando a la gente y le están poniendo en riesgo, que eso es lo más delicado. Los ponen en gran riesgo a su salud y tenemos muchas denuncias relacionadas con esto, personas que desafortunadamente tienen efectos adversos con este tipo de productos y para nosotros es muy importante fortalecer la campaña para que la gente los deje de consumir, ya que estas empresas que están vendiendo estos productos también tienen campañas muy fuertes que hemos visto que crecen en redes sociales, que crecen en los medios de comunicación masiva, que a veces no son responsables de estas cosas, y están publicitando productos que no están autorizados en primera por la autoridad sanitaria, es decir, por COFEPRIS y requieren de una autorización. Y lo más importante, no hay información sobre cómo se están fabricando, no hay ninguna garantía de que estos productos sirvan, y como ya lo decíamos, en muchos casos incluso presentan efectos adversos a la gente que los consume. Maestra Berta, tengo muchísimas preguntas. Los productos engaño antes se nos colaban en la publicidad, en la televisión, alguna vez también a través de los medios tradicionales como la radio, y pensábamos que estas pastillas mágicas que nos iban a resolver la vida eran en este estilo de publicidad muy fáciles de identificar. Pero como lo acabas de mencionar, hay muchos productos que ahora entre los mismos jóvenes se ha puesto en tendencia, sin cuestionar más allá de su contenido, pues a través de redes sociales. Insisto en la pregunta, ¿cómo podemos identificarlos? Primero saber que cualquier producto que presume curar una enfermedad o un padecimiento tiene que ser un medicamento avalado por COFEPRIS. Si yo estoy diciendo que voy a curar, por ejemplo, desde un dolor de cabeza, hasta hay productos que prometen curar diabetes, el COVID, enfermedades crónico-degenerativas muy delicadas, incluso bajar de peso, cualquier producto así requiere un aval de COFEPRIS, es decir, un registro sanitario. Todas las etiquetas que vienen en los productos debe de venir ahí un registro que otorga la COFEPRIS, y ese es un primer modo muy fácil de poder ver en una etiqueta si estaba al lado. También a nivel de publicidad, cualquier publicidad, tanto de los medicamentos como de suplementos alimenticios, requiere un permiso de la COFEPRIS. Y esto se hace justamente por la cantidad a veces de publicidad engañosa, se requiere hacer un análisis previo para ver que realmente se esté informando bien a la población, y si no cuenta con un permiso, siempre hay que dudar de este tipo de publicidad, y no nada más dudar, denunciar la publicidad que no cuenta con permiso sanitario por parte de la COFEPRIS. Segundo, y muy importante, hay que siempre dudar de aquellos productos que prometen curar distintos tipos de padecimientos. Estos productos que por un lado curan el cansancio y también la depresión, y por el otro lado también ayudan a generar energía, incluso a bajar de peso, hay que ser siempre dudosos de este tipo de productos y estar siempre muy al tanto. Hay alertas que estamos nosotros publicando día con día sobre productos que analizamos dentro de la COFEPRIS y que los determinamos como productos engaño. Hay algunos como por ejemplo las pastillas adulté, no me gustaría decirlo de manera abierta, estas que son como la nueva, la que antes era pastilla azul y ahora pastilla negra, este es un producto engaño, ya tenemos una alerta sanitaria, el producto Lesles, Ajo King, es muy consumido, este es otro producto engaño, los productos B-Hip, que son un fraude total, los productos LAVE, hay muchas alertas que estamos sacando todos los días y que hay que siempre estar al tanto para ver que estén. Y cuando tengamos dudas, se puede hacer una denuncia o una consulta a la COFEPRIS y siempre saber que todos los ojos que tenemos y la gente que nos ayuda a denunciar, pues nutre mucho el trabajo que estamos haciendo. Hay una plataforma en la página de internet de la COFEPRIS donde pueden denunciar estos productos. Me parece muy interesante, maestra Berta, porque yéndonos a todas estas tendencias que se pueden ver claramente en redes sociales, en temas de cosméticos, no de servicios, hablemos ahora también de las clínicas, esta tendencia que hay en el mundo de la belleza, de los rellenos, de estas intervenciones faciales o corporales rápidas, sin necesidad de bisturí, cómo escaparse de esas ofertas tentadoras que prometen un cuerpo escultural o belleza por muy poco dinero. ¿Nos podrías compartir consejos ahora en el tema de clínicas y servicios? Sí, desafortunadamente este es otro de los grandes problemas que ha crecido mucho porque son servicios que se ofrecen muchas veces a las mujeres, que ese es el primer grupo vulnerable que al final consume estos productos o que se realiza este tipo de procedimientos. Son empresas que saben tocar fibras sensibles sobre el peso de las mujeres o de los hombres, sobre al final la apariencia física. Y efectivamente hay una gran cantidad de clínicas quirúrgicas clandestinas que han crecido como hongos, así vamos a decirlo, en este país. Principalmente las clínicas quirúrgicas estéticas. Tenemos una campaña muy fuerte para fortalecer las inspecciones en este tipo de lugares y poder clausurar y suspender el mayor número de establecimientos que no está cumpliendo con la normativa. Y nos hemos encontrado escenarios a veces de terror, esa es la realidad. Clínicas, por ejemplo, que cuentan con personal, a veces ni siquiera es personal médico o cuando lo es, son médicos generales que no cuentan con las credenciales y con la preparación para poder realizar una cirugía o un procedimiento de intervención. Dos, infraestructura terrible, lugares sucios, lugares que no son aptos, por ejemplo, se opera a veces en alfombras, en casas, en domicilios, donde no hay ninguna condición para garantizar que una persona que se opera no tenga una infección, que eso es muy importante. Y también insumos, es decir, medicamentos caducos, medicamentos robados a sector salud y medicamentos que no son autorizados por la COFEPRIS. Entonces, escenarios que en conjunto generan un enorme riesgo sanitario. Y tristemente tenemos noticias a veces de muertes o de graves lesiones de mujeres o personas que son sometidas a estos establecimientos y por eso alertar a la población para cuidar y realizarse únicamente procedimientos de este tipo en lugares que cuenten con licencia sanitaria de la COFEPRIS. La COFEPRIS también otorga licencias sanitarias. Las otorga después de hacer una revisión muy puntual de estos establecimientos y que siempre cuiden que si se va a realizar un procedimiento quirúrgico, sea un médico, no nada más médico general, que cuente con una especialidad en cirugía. Todas sus credenciales siempre tienen que estar pegadas en la pared. Esa es una regla básica. Yo cuando voy tengo el derecho a preguntar, que me enseñen las credenciales y no nada más eso. Tengo que verlas colgadas en el establecimiento, exhibidas al público y preguntar siempre por la licencia vigente por parte de COFEPRIS para no ponerme en riesgo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra Berta María Alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS. Seguimos platicando para tener más información de cómo podemos protegernos a través de esta institución. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Las niñas y los niños ya tenemos una voz que se escuche. Así es. Las niñas y los niños tenemos un gran espacio aquí en la Hora Nacional. Un gran espacio para pensar en grande, con el sonido que nos hermana. Las niñas, niños y adolescentes tenemos el derecho de descansar, a jugar, a reír y a convivir con otras niñas y niños en espacios públicos o en la casa. Mediante el juego adquirimos habilidades que son muy necesarias para el desarrollo de nuestras capacidades y nuestros pensamientos. Además, con el juego aprendemos a compartir, respetar las reglas y saber perder y ganar. ¡Jugar nos enriquece y es nuestro derecho! Para más información, consulta www.go.mx-zipina. Gobierno de México. Vamos a destruir mitos sobre los gatos de compañía con la entrevista que realizaste a nuestra veterinaria de cabecera junto a nuestro compañero Orlando Abad. Adelante. Estuvo bien interesante. Amigos y amigas, en ocasiones nos enteramos de historias, mitos, leyendas sobre animales que además de ponernos la piel chinita, le hacen daño a la idea de los pobres animalitos de compañía que ni se imaginan lo que decimos de ellos y hasta podemos provocar que los echen a la calle. Imagínate si supieran. Uno de los ejemplos más comunes de estos mitos recae sobre los gatitos hermosos que desde hace muchos siglos han recibido ideas supersticiosas, pero no comprobadas y hasta han sido dioses. Pero bueno, para hablar del cuidado de nuestros gatos y aclarar ideas falsas o mitos dañinos, volvemos a platicar con Verónica Leal, la doctora veterinaria zootécnica de la hora nacional y la recibimos con mucho gusto. Bienvenida, Verón. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlos otra vez. Eso de que eran dioses, Orlando, pero imagínate, se moría el dueño y los mataban para momificarlos. Pobrecita, y hay un montón de mitos. Uno, uno sin base científica alguna es que los gatitos no son cariñosos o leales como los perros. No sé, yo tengo mis dudas. ¿Será o no será, Verón? Híjole, este mito siempre me lo preguntan muchísimo, pero muchísimo. Y la verdad es que los gatos son seres súper cariñosos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que entramos a casa y alguien nos mueve la colita. Estamos muy acostumbrados a los perros. Pero realmente los gatitos son seres muy, muy sociables, muy, muy cariñosos, pero tienen diferentes formas de mostrar ese cariño. El perrito, por ejemplo, siempre va a estar esperando que tú busques su cariño y buscando el tuyo. Y el gato es un poco más independiente, entonces te va a buscar cuando él tenga ganas, es verdad, pero cuando tiene ganas, está encima de ti todo el tiempo. Yo creo que está echado en la cama porque además ahorita nos dirá si de veras duerme muchas horas y ha de pensar, este ya abrió la puerta y no me ha venido a saludar. Es correcto. Ya despertó y no me ha rendido tributo ese humano. Ya sé. Oye, pero sí duermen mucho. Sí, son animales que duermen muchísimo, muchísimo y además son animalitos de hábitos nocturnos. Durante el día los podemos ver dormidos, pero espérate a que lleguen las dos de la mañana y lo vas a ver corriendo por toda tu casa. Es verdad que los gatos siempre caen sobre sus cuatro patas. Ya ves que antes decían, si los avientas, siempre caen de pie y aunque no los veamos descender sobre su loma, a lo mejor sí pasa, ¿no? Este es mitad y mitad. La mayor parte de las veces, siempre y cuando caigan de una altura razonable, si tienen la capacidad de caer sobre sus cuatro patas, no importa si venían de espalda o de lado, tienen una habilidad que se basa mucho en el oído del gatito, que es lo que nos ayuda a mantener el equilibrio y a decirnos dónde estamos con respecto al espacio. Mientras ellos caen, el oído interno se da cuenta de cómo están y les permite, gracias a su flexibilidad en toda la espalda, poder seguir dando la vuelta para poder caer de pie. Pero no los avienten, ¿eh? Para grabarlos o demostrarlos. Sí, no, 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 eso es crueldad, eso es crueldad. Eso es terrible. Otra, normalmente cuando alguien se embaraza en casa dicen, llévense al gato, cuéntanos por qué. Este es un mito que está demasiado arraigado en los médicos que atienden personas. Esto se basa en que hay un parásito que se llama Toxoplasma gondii. Este parásito puede provocar, entre muchísimas otras cosas, abortos en mujeres. Y sí, el gato en ocasiones es portador de este parásito. Sin embargo, para que una mujer embarazada se pueda contagiar con este parásito, tiene que ver contacto directo de las heces del gato con la boca del humano. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de limpiar un arenero, yo no he tenido cuidado, he tocado las heces del gato, no me he lavado las manos y de pronto voy a comer algo con las manos. ¿Y qué se podría hacer? ¿Hacerle un análisis al gatito para saber si es portador? Es correcto, cada cierto tiempo, dentro del programa de medicina preventiva de los gatitos, es realizar exámenes coproparasitoscópicos para analizar las heces del gatito y ver si son positivos a este parásito. En caso de que sean positivos, se da tratamiento. Pero realmente, para acabar con este mito, es más fácil que nosotros nos contagiemos con este parásito por comer carne mal cocida que por los gatitos. Otro mito es ese de que los niños y las niñas no deben convivir con los gatos. La gente cree que los gatos causan alergias, que los gatos pueden causar, que la gente se enferme, que pueden transmitir muchísimas enfermedades. Pero realmente se ha demostrado que los niños y las niñas que crecen con animales de compañía no humanos, en este caso específicamente gatos, tienden a tener sistemas inmunes más fuertes. Entonces, todo lo contrario. Yo recomiendo ampliamente que los niños desde pequeños convivan con gatitos. Bueno, ahora sí, y son alérgicos, bueno. Hay razas de gatos hipoalergénicos, entonces no hay problema por esa parte. ¿Los gatos se les pueden cortar las uñas? Sí, sí se pueden cortar las uñas y de hecho está padrísimo que nosotros desde que tenemos un gato bebé los acostumbremos a este tipo de manejos. Ya cuando tenemos gatos adultos es un poquito más difícil que se dejen, sin embargo no es imposible. Pero mientras más pequeños los acostumbremos a este tipo de manejos es muchísimo mejor. Rick, tú sí tenías una pregunta de gatos. Sí, he visto en muchas cosas que los gatos le tienen miedo a los pepinillos, ¿es cierto? Esto está muy simpático y yo también he visto los videos. Existen teorías, bueno, hay personas que están teorizando el porqué y es porque pueden pensar que es una serpiente, que hay algo acechándolos ahí. No sé si te has dado cuenta, pero siempre les ponen el pepino cuando ellos no están viendo. Claro. Cuando están tomando agua, les ponen el pepino, el gato voltea y ¡pum! Es cuando se espanta. Algunos consejos para convivir, valorar y entender a los gatitos. Que sí, que no. Que sí, que no con los gatos. Porque hay quien piensa que tienen que ser libres, les abre la ventana, la puerta y que anden a sus anchas. Esa es otra creencia y mito bastante difundido. El gato es un animal domesticado desde hace muchísimos años, pero conserva muchas características instintivas de felinos silvestres. Entonces, para ellos, el cazar, el estar acechando, inclusive estar vagando por la casa es natural. Sin embargo, no está bien que nosotros los dejemos salir a la calle, primero que nada porque exponemos su integridad física y su vida. Y por otro lado, causamos un daño que suele ser irreversible al medio ambiente. Los gatos no dejan de ser cazadores. Sí, son domesticados, pero no dejan de tener instinto cazador. Entonces, ponen en riesgo a muchas especies de fauna nativa en cualquier parte del mundo. Igual que un perro, los tenemos que llevar a operar, todo sea gatita, gatito. La gente cree que son animales que requieren menos cuidados porque son más independientes. Y no. Y la realidad es que no, requieren el mismo nivel de cuidado que un perro, que un cuyo, que una serpiente, que un ave. Requieren el mismo cuidado. Medicina preventiva, también se enferman, tienen enfermedades diversas. Requieren vacunas, esparasitaciones, cirugías inclusive para esterilizarlos y cirugías que corrigen algunas enfermedades. ¿Se bañan? ¿Tenemos que bañar al gato o solo con la limpieza que ellos se hacen basta? El gatito es un animal muy limpio y sí, como dices Fer, se acicalan muchísimo, se limpian muchísimo. Sin embargo, no está mal darles un baño cada tres meses. ¿Qué se hace con estos gatos que se ahogan y no pueden echar la bola de pelos que tienen que echar de pronto? Ahorita hay muchas opciones, digamos que en medicamentos y en cuidado de eso, pero si nuestro gato pierde mucho pelo, se va a estar acicalando y ese pelo usualmente lo consumen. Podemos mejorar un poco la alimentación de nuestro gatito, podemos acudir con nuestro médico, él nos dará ciertos suplementos alimenticios que nos pueden ayudar con esta parte para que no se atoren estas bolitas de pelo en el estómago o en el intestino, pero siempre, siempre asesorados de un médico veterinario. Oye, me decían que no hay que cortarles los bigotes. Es correcto. Porque antes lo hacían para que no se escapara, pero que pierden ubicación, ¿no? Más que equilibrio, les ayuda muchísimo a ubicarse en la propriocepción, ¿no? En el espacio. ¿Cómo estoy yo? Exacto. Y los bigotes les ayudan a saber si pasan por algún lugar o no. Como midiendo, así como. Exactamente. Entonces, esa parte de la propriocepción, si nosotros los cortamos, se pierde. Oye, pues muchas gracias, Vero. Seguramente surgirán mil preguntas más, pero de todas las personas que nos escuchan, ya saben, usen las redes de la Hora Nacional y mándenos las preguntas o temas que quieren que toque, en este caso, nuestra veterinaria, que es la doctora Verónica Leal. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Vero. Queremos escucharte. La salud bucal tiene muchísimo que ver con el desarrollo de las personas desde la infancia hasta la tercera edad. Pero cuánto sabemos y sobre todo practicamos los mexicanos, las mexicanas, el cuidado integral de nuestra dentadura. Para conocer un poquito más y mantener una adecuada salud dental, platicamos con la cirujana dentista Verónica Amador, a quien recibimos en estos micrófonos con mucho gusto. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Fernández. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que yo cuidé mi dentadura hasta que me costó. Hasta que empezaste a invertirle. Ay, en realidad sí. Qué terrible que no le hagamos caso. Y, por ejemplo, hay muchas repercusiones que puede traer incluso el no tener una mordida correcta. Se pierde esa función de la masticación, de la deglución en los alimentos. También nos puede llegar a generar problemas digestivos por esa mala función. ¿Qué significa una buena salud dental, estética y funcionalmente hablando? Bueno, más que nada hay que tener una muy buena higiene. También visitar al odontólogo con frecuencia. Se recomienda cada seis meses para evitar que haya un problema de dolor, inflamación, en nuestros niños algún mal hábito que nos pueda llegar a deformar el maxilar y la mandíbula. ¿Simplemente como para revisión, doctora? Cada seis meses. Cada seis meses una limpieza dental y detectar algún problemita que, alguna restauración, una resina, amalgama, incrustación que ya no esté bien ajustada, detectarla y cambiar la tiempo para evitar ese dolor, esa filtración y no tener alguna molestia. ¿La limpieza es necesaria independientemente de que uno se sepa cepillar bien los dientes? Sí, porque hay acumulación de sarro que ya con el cepillado dental no se puede llegar a eliminar. Tendría que ser ya a nivel profesional, con unas curetas o con un ultrasonido. Había un estigma de que la limpieza dental nos rompía esta capa que protegía los dientes y nos los dejaba sensibles. Esto no es real en la actualidad. No, lo que pasa es que el sarro se va acumulando en el esmalte. El esmalte es el órgano más duro de nuestro cuerpo, es como si fuera un vidrio. Es capaz de aguantar la masticación y lo que se hace es nada más como limpiarlo. Limpiar el esmalte quitando el sarro y puliendo. Esa base que no te genere sensibilidad. Una vez perdido el esmalte ya no hay cómo recuperarlo. No. ¿Por qué dejamos ya hasta que de plano tengo inflamado el cachete, la infección, el dolorazo y no vamos cada seis meses? ¿Qué es? Es dinero, es de veras faltas de tiempo, es miedo al dolor. Debe ser multifactorial, ¿no? Exactamente. Porque además vemos que están bien los dientes y creemos que todo está bien. También influye mucho que desde niños no tenemos ese cuidado dental y la mamá lleva al niño a la consulta. Es educación. El niño queda un poquito traumado, un poquito miedoso. Y cuando él va creciendo o se va haciendo adulto, no quiere visitar porque no quiere repetir ese dolor. En este caso sería indispensable que se hiciera consultas cada seis meses desde niños para prevenir ese dolor y para que como sea adulto tuviéramos ese hábito de visitar al dentista. Desde niños, ¿de qué estamos hablando? Hay unos que dicen que incluso desde que le salga el primer diente de leche y otros que no. Nuestra primera dentición sale de los seis meses a los 24 meses. O sea, a los dos años el niño ya debe de tener toda su dentadura completa. Ahí tenemos que visitar para evitar que haya alguna caries o que se forme alguna caries y evitar el dolor en un niño. En adultos la dentición completa es de los seis a los catorce años. Entonces, en ese tiempo se tiene que consultar al dentista porque el recambio dental va a estar en ese periodo. ¿Hay algún síntoma o señal que de pronto nos avise que hay alguna muela que por ahí está empujando? Nosotros al sentir con la lengua antes de visitar al dentista o es algo que solo puede detectar el dentista cuando uno revisa? Empezamos siempre con una sensibilidad. Empezamos a tomar algo frío y nos empieza a doler. Algo caliente o algo dulce y empieza a tener como algún síntoma. Cuando lleguemos a ese estado quiere decir que ya no está correctamente funcionando nuestros dientes. Ahí habría que recurrir porque es la primera etapa. Ya cuando empezamos a tener como punzaciones, que se nos inflama la encía, quiere decir que esta patología ya se agravó más. Y ahí es cuando realmente se visita al odontólogo, que no debería de ser. Debería de ser desde el principio, desde que empieza a dar síntomas o antes prevenirlo y con las visitas de cada seis meses. ¿Qué le parece, doctora, algunos consejos por edades o por los dientes que tengamos? Claro. Por ejemplo, primero para niñas y niños que estén mudando los dientes de leche, que están saliendo los definitivos y luego salen chuequísimos. Ahí es muy importante detectarlo porque hay hábitos que nos pueden deformar tanto el maxilar como la mandíbula. Uno de ellos es cuando el niño respira con la boca. Al momento de que no respira por la nariz y respira por la boca, está haciendo que el paladar no se desarrolle adecuadamente y no se llegue a formar bien para que los dientes quepan, porque los dientes ya tienen unos milímetros que ya van a salir. ¡Guau! Entonces se tiene que ver esos hábitos. Respirador bucal, que el niño no se chupe el dedo, que no se meta el labio, que no se juegue con la lengua. A ver, ¿chuparse el dedo entonces de veras sí afecta? Afecta porque cuando el niño se chupa el dedo, está empujando el paladar. El paladar debe de crecer transversalmente. Aquí cuando el niño chupa el dedo, el paladar crece hacia arriba y no hace que se forme el maxilar completo para que todos los dientes quepan en su lugar. ¡Guau! Entonces empieza a haber muchas malformaciones. Esto que decía yo de la mamila, me pasó a mí con mi hija chiquita, que es algo muy frecuente, ¿no? Que de pronto dejan a los niños chiquitos con la mamila dormidos y el azúcar o lo que estén tomando. ¡Claro! Y destroza los dientes de leche. Y se llama caries de biberón, porque como tú bien lo dices, los dejan toda la noche y no hay una adecuada limpieza. En los niños se les recomienda, hay cepillitos especiales como dedales para limpiarlos o también con una gasa con agüita, limpiárselos cuando son bebés. Más que nada, cuando tienen seis meses, ocho meses, diez meses. Ya cuando tienen dos años, pues obviamente hay que cepillarse con pasta y con... ¿A qué edad se tiene que contemplar si se requiere el uso de brackets o paladares para que se acomoden los dientes? A los seis años, que es cuando salen nuestros primeros molares, se recomienda hacer una revisión para ver si tiene algún hábito o si se va a necesitar alguna aparatología fija. ¿Hay que esperar hasta que la dentadura madure, doctora, o no? No, se llama tratamientos ortopédicos. De seis a doce años, el niño va a mudar, va a hacer el recambio dental. Entonces, a esa edad se puede detectar alguna maloclusión o algún hábito que nos esté impidiendo que los dientes salgan correctamente. Espérenos un segundito porque vamos a regresar con muchos más buenos consejos para la higiene dental y también para que se vean bien, ¿por qué no? Aquí seguimos, amigos. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Canción Venimos Juntas, interpreta Alejandra Ley. ¿Cuántas veces hay que repetir que la vida no se debe vivir así, con cadenas en las sombras y con miedo a sentir? Tanto tiempo hemos buscado la luz, siempre estuvo encendida la luz. Eres tú, poderosa en hermandad y moviendo al mundo. Y es que ha llegado el momento de unirnos, cambiar aquello que por siglos te ha oprimido, gritar al horizonte que venimos juntas. Vamos haciendo eco, llenemos el mundo con todos los colores que pintan las flores, cantamos para todas que venimos juntas. ¡Venga, pinos! Si una voz te dijo alguna vez, calladita más bonita te ves, es momento de responder, calladita no me veo, nunca más, nunca más. Mil maneras hay de ser mujer, tan diversas como puedes ver, no buscamos aprobación, siendo libres, somos fuertes. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Y es que ha llegado el momento de unirnos, cambiar aquello que por siglos te ha oprimido, gritar al horizonte que venimos juntas. Vamos haciendo eco, llenemos el mundo con todos los colores que pintan las flores, cantamos para todas que venimos juntas. Para que nunca volvamos a escuchar estas frases que nos ofrimen y que ser mujer deje de ser sinónimo de ser débil. Frases como, ¡ay! Es que llores como niña, corres como niña. ¡Ilse! ¡Pégale como niña! La Hora Nacional El sonido que nos hermana Está con nosotros el Coordinador General del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la Hora Nacional. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad de tener este espacio y poder transmitir un mensaje en materia sanitaria a todo el pueblo de México. Doctor Carlos, le quiero preguntar acerca de la COFEPRIS, ¿con qué reto se enfrentó? ¿Cuáles son los proyectos en el presente, a corto, mediano o largo plazo de la COFEPRIS? Yo quisiera ser muy claro, y bueno, los actos de honestidad nos hacen mejorar muchas otras cosas que podéramos identificar. Te quiero decir que en el momento en que inició esta administración, teníamos la necesidad de identificar algunos actos de discrecionalidad que se realizaban o que se pudieron haber realizado dentro de la propia institución. Me quiero referir a agilizar trámites, a situaciones que no estaban dentro de las propias leyes de honestidad, transparencia y de rendición de cuentas. En esta actual administración te quiero decir que hemos lanzado la Estrategia Nacional para el Buen Gobierno del Sistema Federal Sanitario. Es una estrategia basada en principios de honestidad, insisto, de transparencia, de rendición de cuentas. Estamos siendo acompañados por la Secretaría de la Función Pública, de tal manera que creamos algunos vínculos de honestidad, pero sobre todo de confianza al sector regulado. Que el sector regulado y la población sienta que la COFEPRIS de verdad apoya en los procesos de verificación sanitaria y de cumplimiento a la norma, no que es una institución que definitivamente será un tope para poder seguir creciendo. Entonces, esta estrategia de buen gobierno del sistema federal sanitario está siendo detonada en las 32 entidades federativas. Una de las innovaciones que incluye esta estrategia es que el personal verificador portará una cámara de solapa en la cual se videograbarán todos los ejercicios de verificación sanitaria. Esto constituye una protección tanto para la persona que regula, pero también para la integridad del funcionario público. Entonces, existen algunas estrategias principalmente basadas en evitar actos de corrupción, actos de discrecionalidad. Y, pues bueno, es una de las estrategias. Otra que no quiero dejar pasar es el proceso que está viviendo la COFEPRIS de digitalización de trámites. Esta digitalización de trámites le va a permitir al sector regulado disminuir muchos tiempos de atención, disminuir, insisto, actos de discrecionalidad donde alguna persona que atienda ese trámite dentro de un tramo de control pudiera estar incidiendo en algún acto posiblemente de corrupción. Entonces, este proceso de digitalización es un hito en la regulación sanitaria en el país. Se está ya madurando, está muy, muy, muy avanzado, próximo a concluir. De hecho, te pudiera decir que ya existen muchos procesos de trámites ya digitalizados y ya a la disposición de la población. Esos son algunos de los ejemplos que yo pudiera poner, que se están trabajando y desarrollando en la actual administración en este momento. ¿Qué importante información y necesaria para la población? ¿Algo más que quiera comentar? Nada más decirles que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la agencia reguladora en el país que está a la disposición, por supuesto, de toda la población para evitar riesgos sanitarios. Existen 32 entidades federativas, aparte de la COFEPRIS, que operan los proyectos de la misma COFEPRIS, pero en sus entidades federativas existe una estructura en cada uno de los estados de este país que suman esfuerzos regulatorios y de fomento sanitario y de control sanitario para poder, bueno, en algún momento tratar de generar esquemas de inocuidad alimentaria y, por supuesto, de protección a la salud. Una población con salud es una población productiva, es una población incluyente, es una población que genera beneficios a la misma sociedad. Una población enferma, pues es todo lo contrario. Entonces, por eso que las acciones que la COFEPRIS está abonando para prevenir riesgos sanitarios, pues bueno, se forman parte de la COFEPRIS, pero también de todo el Sistema Federal Sanitario. Pues muchas gracias por esta valiosa información. Muchas gracias, doctor Carlos. Al contrario, gracias. Continuamos aquí en La Hora Nacional. Andrés Fernández, el artista guanajuatense, por convicción, inaugura su exposición Gente de Mente, abierta desde el 10 de junio y hasta el 22 de julio en el Centro Cultural México Plaza de la Ciudad de León, Guanajuato. En esta exposición, el público visitante podrá admirar las principales influencias que inspiran a Andrés Fernández para realizar su obra gráfica. El mundo del cómic, el mundo de las hadas, bueno, hasta el fashionismo. La exposición Gente de Mente, que nos hace preguntas sobre esas voces que habitan nuestras mentes, se puede disfrutar en la galería ubicada en el Complejo Puerta Bajío del Centro Cultural México Plaza en León, Guanajuato. La oportunidad queda abierta hasta el 22 de julio. Ahora que volvemos a vernos, queremos invitarles a las actividades y talleres fotográficos dirigidos a público infantil y juvenil, que se realizan en el Centro de la Imagen todos los sábados y hasta el 3 de diciembre de este 2022. Entre luces y sombras. Este es un taller con el que Patricia Priego, investigadora de la fotografía mexicana, logra que niñas, niños y adolescentes aprendan con huellas en el marco del maravilloso Centro de la Imagen. ¿No lo han visitado? Aprovechen también esta oportunidad. Está ubicado en la Plaza de la Ciudad de la Número 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. El taller Entre Luces y Sombras Aprendiendo con Huellas espera a todo mundo los sábados de las 12 a las 13 horas. Informes en la página de la Secretaría de Cultura. La Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Tenemos la presencia nuevamente de la cirujana dentista Verónica Amador, que tan buenos consejos nos ha dado. Bienvenida. Bienvenida nuevamente, doctora. Muchas gracias. A ver, y luego llega la edad de las muelas del juicio. Yo sé de personas que nunca se las han tocado y otros que de inmediato le extrajeron las cuatro. ¿Cuándo sí y cuándo no? Las muelas del juicio empiezan de los 18 años hasta no hay edad, por decir 40, 50 años. ¿Por qué? Se empiezan a formar, pero a los 18 años cuando empiezan a erupcionar a muchas personas les molesta porque no vienen en una adecuada posición. Y ahí es cuando empieza a doler y es cuando se toma una radiografía y ya se valora. Hasta se llegan a desacomodar los dientes que ya estaban en orden. ¡Qué terrible! Claro, porque es la presión que va haciendo los dientes al querer salir y entonces va empujando a todos los demás. Y de adultos y personas adultas mayores, prótesis dentales, puentes, placas, ¿qué es ahora lo recomendable? Porque se habla mucho de los implantes. Sí, de hecho ahorita ya la tecnología está tan avanzada que es más recomendable y es más cómodo de gustar los implantes dentales. Aquí es mejor porque no hay que sacrificar ningunos dientes para colocar el implante. Es que antes le ponían a uno el puente y el puente tumbaba el diente en el que estaba recargado. Era invariable, ¿verdad? Sí, habría que recargarnos o ponernos en los demás dientes para que la prótesis quedara bien ajustada. ¿Pero y no hay rechazo de implante a determinada edad? No, se hace previamente un estudio para ver, porque se tiene que colocar injerto de hueso, membrana, el implante. O sea, tiene que haber una planificación correcta, un diagnóstico bien acertada para que el paciente es candidato o no es candidato a implantes. Eso es muy importante. Decía Fer que ella no está para espantarlos, pero yo creo que aunque sea un poquito tomar en cuenta las consecuencias de lo que puede pasar con una mala higiene bucal, ¿no? Es decir, se puede contagiar la encía y eso irse hasta consecuencias graves, ¿no? Sí, más que nada pacientes que están comprometidos sistémicamente, personas que son diabéticas. Y es muy importante que revisen el cuidado de su boca, porque si puede llegar algún absceso, se puede llegar a complicar. ¡Guau! Personas que cursan con diabetes, apúntenlo. Diabetes, pero personas que tienen niveles de glucosa de meseo elevados o que no tienen un control de su enfermedad. Eso es muy importante. ¿Qué es la gingivitis, doctora? La gingivitis es la inflamación de las encías ocasionada por la falta de cepillado o por una mala técnica de cepillado. Muchas veces los pacientes no tienen una adecuada técnica. Dicen, sí me cepillo mi boca tres veces al día, pero a lo mejor no le dan el tiempo, no usan a lo mejor hilo dental, los accesorios que se tendrían que utilizar para poder tener una buena higiene bucal. Y esto es que quedan como al aire las raíces, ¿no? Y hay mucha sensibilidad. Exactamente. Eso ya es una enfermedad periodontal. Cuando la gingivitis avanza, llega a nivel de hueso. El hueso es el soporte del diente. Cuando ya se va perdiendo el hueso, el diente prácticamente queda con una movilidad, un descubrimiento de raíz. Y al momento de tener la raíz descubierta, genera sensibilidad con lo frío, con lo caliente, con lo dulce, hasta a veces con el aire. ¿Cuáles serían las principales enfermedades de la cavidad oral, entonces, para tenerlas en cuenta? En niños, puede ser caries, los hábitos, como ya lo comentábamos, en adultos, gingivitis, periodontitis y también cáncer bucal. Oh. Porque subió mucho el porcentaje en cáncer. Perdón, ¿y detonado se sabe por qué? ¿Es también el tabaco o qué será? Por los hábitos alimenticios. Más que nada, también el tabaquismo. El tabaquismo influye mucho en generar algún cáncer. Bueno, no nada más en la boca, en cualquier parte del cuerpo. Y bueno, desde luego, prevenirlo con una buena higiene bucal. Algo que parece muy básico, pero ¿cuánto tiempo tendríamos que cepillarnos los dientes? Anda. De tres a cinco minutos. ¿De tres a cinco minutos? ¿Cuánto a que si le ponemos el cronómetro? No, que pase del minuto. Treinta segundos y acaben. Y eso es tres veces al día, evidentemente. Claro, después de cada alimento. También hay quien cree que hay que usar muchísima pasta dental y otros que dicen que mejor no. No, la pasta dental solo se puede usar como un chicharito, poquito. Y con eso vas a tener suficiente espuma. Más que nada, las pastas ya tienen como colorantes o aromas que te hacen sentirte más fresco. Y el mal aliento, ¿cómo se combate? Más que nada hay que detectar qué restauraciones son las que ya no están funcionando, si tienen alguna caries, porque esas proporcionan el mal aliento. Otra es la mala técnica de cepillado. Él no usar a lo mejor hilo dental, algún enjuague bucal, alimentos que consuman, que son muy condimentados, el café, el tabaco, también generan problemas de mal aliento. También está muy de moda esto de quitarle a uno la sensibilidad con un tratamiento que corta precisamente, ¿no?, el de raíz, el contacto con los nervios. Eso ya, la endodoncia. ¿Es recomendable o ya existe algo diferente? No, las endodoncias son el tratamiento óptimo para poder salvar una pieza. Cuando ya la caries llega muy profunda, que ya es demasiado el dolor, se retira el nervio de la pieza, pero se deja la pieza para poder reconstruirlo. Es un tratamiento que sí se debe de hacer para evitar la extracción de alguna pieza. Oiga, doctora, ya en el plano estético, ¿qué opina del blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental está indicado también en ciertas personas. Es el cambio de coloración de los dientes. Los dientes siempre son amarillos. ¿Por qué? Porque son como el color de tu piel, como el color de tu cabello. Ya tenemos un color asignado de nuestros dientes. Lo que hace el blanqueamiento es cambiarle el color del diente, como cuando nos decoloramos el cabello. Es casi lo mismo. Pero en pacientes que tienen sensibilidad, que tienen gingivitis, que tienen periodontitis, no está indicado ese tipo. No es recomendado. No, no. ¿Y es temporal, igual que el cambio del color del cabello? Sí, de seis a ocho meses. Obviamente tenemos que tener muchos cuidados con los alimentos que consumimos. Por decir, personas que fuman, que están acostumbradas a tomar café, vino. Gracias a nuestra cirujana dentista, Verónica Amador. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Fer, Sergio. Es un gusto. Continuamos aquí en El Sonido que nos hermana. Queremos mandar saludos generales a todas y a todos nuestros seguidores, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras. Saludos a los amigos que nos escuchan en Tamaulipas, Tlaxcala y Estado de México. Igual para los amigos y las amigas de Querétaro, Michoacán y Sonora, que siempre nos envían sus comentarios. También para la gente de Tepeaca, Puebla, Frontera, Coahuila, Hércules, Coahuila, Sonora y Jalisco. Para nuestras amigas y amigos de Canadá, Nuevo México, Chicago, Arkansas, Ohio, Guatemala, El Salvador, Los Ángeles. Les agradecemos a todos y todas y les pedimos que nos sigan escuchando y pasen la voz en la radio, en Facebook Live y en todas las plataformas por las que llegamos, haciendo que allí con ustedes esté México. Amigas, amigos de la Hora Nacional, nos encontramos de nuevo con el doctor Martín Jiménez, Subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Está aquí con nosotros nuevamente para platicar de todo este tema. Bienvenido, doctor. Gracias. Siempre es muy interesante recibirlo y qué bueno que hoy nos venga a platicar todavía más de la prevención. ¿Qué podemos hacer desde casa, aparte de seguir las indicaciones de las autoridades en caso de algún desastre natural? Lo que podemos ir preparando. Por ejemplo, en inundaciones, que se desbordó el río, la presa y hay una cantidad de pérdidas, pero no hace falta que sea incluso una gran inundación, amigos. ¿Cuántas inundaciones tenemos, por ejemplo, en el centro del país cada año? Y pues colonias que ya perdieron todo, ¿no? La sala, el refrigerador y ya ni les digo los papeles importantes. ¿Qué podríamos hacer para estar listos en cualquier momento? Lo ideal sería tener un sistema de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana se compone de cuatro subsistemas. Uno es el de información de riesgo. Ese es el primer paso que se puede dar como ciudadano común y es consultar el Atlas Nacional de Riesgo. Este está alojado en el portal del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Visítenlo, por favor. ¿Y buscamos qué? ¿El trabajo, la escuela, la casa? Exactamente, los lugares donde solemos estar. ¿Y cómo sabemos si es peligroso? Discúlpeme, nunca he visto uno. Claro. ¿Cómo sabemos si allí se corre peligro, no sé, de que se desgaje el cerro? ¿Cómo se ve? Claro. Ahí hay un sistema de información de riesgo, el cual está a nivel municipal o, en el caso de la Ciudad de México, a nivel de alcaldía, el cual, de manera muy sencilla, con un semáforo, le va indicando a uno el peligro, ya sea por inundación, inestabilidad de laderas, por ciclones tropicales, por tormentas eléctricas, tormentas de nieve, por sequía, incluso algunos fenómenos antrópicos. Perdón, ¿qué es un fenómeno antrópico? Pueden ser, por ejemplo, los que causa el hombre, la pirotecnia, el derrame de sustancias o los accidentes carreteros, por enumerar algunos. Entonces, el primer paso que puede hacer uno para autoprotección es la consulta de este Atlas Nacional de Riesgo, ubicar el municipio. En la página del Senapred. En la página del Senapred. Ahí está una liga para dicho Atlas Nacional. Ahora, si uno vive en una entidad federativa, es muy probable que ya tenga también su Atlas Estatal. En ese sentido, hay que informarse con la página de gobierno de la entidad. Ahí seguramente vendrá la liga para su Atlas Estatal, en donde, a lo mejor, con una resolución más fina, ya no municipal, sino tal vez a nivel localidad, se encuentre este indicador de peligro. Oiga, doctor, ¿y qué tan preparados estamos como sociedad para este tipo de eventos en México? Se ha avanzado mucho. Gracias a estos sistemas de alerta o a los avisos que se generan, ya se puede anticipar. Hay fenómenos como el que estamos viviendo actualmente en la temporada de ciclones tropicales, en el que estos fenómenos nos dan una anticipación de días, incluso. En el caso de los sismos, ya sabemos que tenemos el orden de minutos, no es tan sencillo. Entonces, sí se ha avanzado. En el caso de los sismos, hacemos simulacros anualmente, por lo que ya sabemos qué hacer. En el caso de los ciclones tropicales, también en las entidades costeras se llevan a cabo este tipo de simulacros. Se han establecido rutas de evacuación, ya refugios temporales, ya la gente sabe dónde ubicarse. Lo único que estaría esperando es la indicación de la autoridad para desalojar una zona de alto riesgo, por ejemplo. Me preocupa el tema de la vialidad. Para desalojar un área. Para desalojar, que eso puede colapsar de pronto. ¿Lo más conveniente es huir a pie hacia los albergues? Bueno, va a depender del fenómeno. Por ejemplo, si es un tornado que ha llegado a suceder en nuestro país, ahí lo mejor es no salir de casa, ubicarse en una habitación que puede ser el baño, o abajo de una escalera si es de mampostería, porque hay una succión. Si se va al techo, empieza a succionar a las personas. Entonces, hay que tener una habitación muy resistente, alejarse de las ventanas. Pero si es el caso de una inundación y si la vivienda está ubicada en una zona inundable, ahí lo más adecuado sí es, a través de una ruta de evacuación, dirigirse a un refugio temporal. Aquí subrayo cuando la autoridad, tal vez a través de redes sociales o tal vez de una manera más directa, a través de perifoneo, pueda avisarle con anticipación. ¿Cuáles son los fenómenos a los que México está más expuesto? Evidentemente, inundaciones por las lluvias que nos llegan de ciclones tropicales o de otros fenómenos, y esa misma lluvia produce inundaciones e inestabilidad de laderas. Obvio, tenemos regiones sísmicas donde ocurren también este tipo de fenómenos. Cerca de ciertos volcanes, por ejemplo, el Popocatépetl, también es importante tomar en cuenta la posibilidad de flujos de lodo o de caída de cenizas. Por ejemplo, hace un tiempo que llegó el huracán Agatha al inicio de la temporada, se dieron algunos sismos en Oaxaca. Tenía que ver. Lo más probable es que sean independientes, pero sí pueden llegar a suceder simultáneamente. Ambas cosas. Sí, por supuesto. O no es como el temblor y que luego venga un tsunami pequeño o algo. En el caso sí de un sismo, sí hay una relación directa con una inundación costera producida por un tsunami. El sismo sí genera el tsunami. En el caso de un ciclón tropical, no genera los sismos. Oiga, doctor, platíquenos cómo lo podemos hacer. Un plan familiar de protección civil para evacuar. Sí, aquí lo importante es reunir a la familia, tanto niños y niñas como adultos mayores, para poder estar de acuerdo en que en algún momento, no necesariamente un fenómeno natural, sino una emergencia como pudiera ser una explosión o un escape de alguna sustancia peligrosa. Sí estar atentos a que si es necesario salir de la vivienda, hacerlo a través de una ruta de evacuación segura, a través de ser conducido por alguien que pueda ser tal vez una persona adulta, y realizar esta acción a través de simulacros para poder medir tiempos e identificar vulnerabilidades. Por ejemplo, alguna persona con alguna discapacidad. A un adulto mayor que tiene que llevar su medicina. O su silla de ruedas. Porque está con alguna enfermedad crónica. Como dice el doctor. Ensayarlo. Ensayarlo, exactamente. Casi como coreografía. Tener a la mano la mochila de emergencia. Eso. Por supuesto que debe tener documentos importantes para lograr la identificación de las personas. Las medicinas que pudiera llegar a tener algún elemento de la familia, ya sea adultos mayores o niños. Yo, por ejemplo, soy asmática. Tengo que tener mi spray cerca, por ejemplo. Así es. También agua, algunos víveres enlatados, galletas. Se aconseja que al menos estén para tres días. Las medicinas también, que estén vigentes. Exactamente. Algunos elementos, una lámpara, un radio de baterías. A lo mejor algún silbato para llamar la atención. Ah, eso es interesante. Puede ser que nos haya caído, en el caso de un sismo, alguna losa, hayamos quedado en algún rincón, para llamar la atención de los rescatistas. Qué interesante. El silbato, o simplemente si es un niño o niña, para solicitar ayuda. Los documentos en bolsas de plástico, ¿no? Sí. ¿Cómo qué documentos? ¿Qué documentos son los principales? Principalmente nuestras identificaciones. Identificaciones, algún documento que, por ejemplo, avale que somos dueños de alguna vivienda. Digamos, alguna información la podemos escanear y llevarla en un USB. No necesariamente el expediente, porque va a ser difícil. Subirlo a la nube, idealmente. Tener las contraseñas también. Y, pues, no olvidar también a nuestras mascotas, que ya son parte de nuestra familia. Si va a llevar comida, guarda y un sobrecito. Llevarle su sobrecito a nuestros perros, gatos, etc. Que si el teléfono, que si la pila. Sí, una pila extra, el cargador famoso, que luego se nos olvida. Y revisar que estén vigentes las pólizas de seguros, hasta las de gastos médicos. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Hora Nacional. Gracias por compartir toda esta importantísima información. El doctor Martín Jiménez del Senapreda. Usted, a todo su equipo, muchas gracias. Igualmente a ustedes. Muy muchas gracias. La Hora Nacional. El sonido que nos hermana. ¡Nunca más! ¡Nunca más! La actividad artística y cultural de nuestro país ha cambiado, como lo demuestran las diversas voces. Bueno, es que hay todo un esfuerzo de nuestra sociedad. Todo mucho más propositivo, incluyente y respetuoso. Y en ese sentido, nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos de La Hora Nacional a la queridísima Alejandra Ley. Bienvenida, queridísima. ¡Ay, qué bonita presentación! Gracias, muchas gracias. Hay algo que sea lo que más disfrutas, hablando de género. Mira, después de que plantón, yo decidí hacer un espectáculo mío, porque dije, a ver, la gente no me va a poner a cantar lo que yo quiero cantar. ¿Qué tengo que hacer? Inventarme yo el show, hacerme mi numerito. Creé este espectáculo que se llamaba La Ley del Cabaret. No era propiamente un espectáculo de cabaret, pero sí porque jugaba mucho con la gente, teníamos músicos en vivo. Y ahí fue donde yo como que me empecé a clavar un poco más en el cabaret, a tratar de entender qué era lo que me podía ofrecer y me pareció maravilloso. Y de ahí fuiste, de ahí soy. La verdad es que sí, sí me gusta mucho. Lo uso en muchos momentos de mi vida. Cuando hago stand-up, luego me molestan mucho los stand-uperos. Eso no es stand-up. Y le digo, pues da igual, mi boleto la gente lo paga para verme y se ríen. O sea, no sé si es stand-up. Y luego viene Alejandra y los rocabiles. Que ese proyecto nació cuando estábamos haciendo una obra que se llamaba Pegados, que era un musical español que trajeron a México. Y yo conocí a Abraham Barrera, que es un gran pianista. Y trabajábamos juntos y nos llevábamos muy bien y empezamos a armar este proyecto. Que es un proyecto de covers, donde le cambiábamos el género a los covers. Y nosotros nos íbamos mucho al swing, al rock and roll, al rockabilly. Que a mí me encanta, porque yo me equivoqué de época. Y el proyecto surge como un dueto y teníamos músicos que nos acompañaban. Y en algún punto, Abraham, que es súper talentoso, siempre estaba ocupado. Y yo le decía a Abraham, es que nunca puedes. Y entonces me mandaba suplentes. Y eso no está mal. Pero un día le dije, oye, ¿y si me mandas una chica suplente? Porque yo poco a poco voy llenando mis equipos de mujeres, porque me fascina trabajar entre mujeres. Y es la solidaridad, género. Una suerte como de camaradería y de mirarte a los ojos. Sin decirte nada, nos entendemos muy bien. A mí me gusta generar espacios donde yo me sienta cómoda trabajando. Y que yo voltee y le haga cambio de luces y me entienda. ¿Y entonces incluiste a más mujeres en el show? Y después de que empecé a incluir mujeres, dije, ¿y qué pasa si esto lo hacemos una banda? Y entonces ahora nos llamamos las pinups. Somos puras mujeres. Componemos canciones juntas. Y ya le estamos dando un toque distinto a un proyecto que nació hace mucho. Acabamos de subir Venimos Juntas, que es nuestro primer sencillo, que lo escribimos para el show que hicimos en el Teatro de la Ciudad, que se llama Verbena Sorora, que fue un festival feminista que me armé de mi cabeza. Y justo de eso habla, de venir juntas y de trabajar juntas, porque creo que hay muchas maneras de acercarse al feminismo y de hablar de él. Y yo decidí hablar de la sororidad. ¿Cómo le dirías al público qué es la sororidad? Sororidad, para mí es como entender que entre mujeres podemos generar espacios sanos de hermandad y de camaradería. Y también es cierto que la sororidad no es obligatoria, ¿no? O sea, también es cierto que no por ser mujer tengo que estar de acuerdo contigo, pero por ser mujer puedo ser empática contigo, que eso es muy distinto. ¡Qué bonito! Porque no vamos a estar de acuerdo, pero... Una pregunta, Ale, ¿tu equipo ellas también hacen teatro y hacen cabaretto? Únicamente es el grupo musical. Ellas son músicos, o sea, tenemos a Irce Santana, que es una baterista espectacular. En el grupo también estuvo Alba Rosas, que se nos fue a vivir a Barcelona porque es muy talentosa, se fue a estudiar allá. Ella era la pianista, arreglista, directora. En su lugar entró Karina Rivero, que es nuestra ingeniera estrella, la mejor pianista, con ella me entiendo increíble para componer. Está también Moni, la cantante, que tiene su proyecto solista, pero también forma parte de la spin-offs, es la guitarrista. Y también canta en la banda Pilar Sánchez, que ella sí le sabe al cabaretto. Ella toca el contrabajo y ha trabajado con un chorro de banda cabaretera. Y entonces nos ves a las cinco y tenemos una onda completamente distinta. Yo te voy a hacer una pregunta sorora de hermanas. Échale. Y para todas las hermanas que nos escuchan, y porque hay una gran discriminación por nuestro peso y nuestro físico en la actualidad. ¿Se vive una lipofobia o gordofobia? ¿Para ti esto ha sido un problema? ¿Y cómo llegaste a la aceptación de decir, espérense, mi talento es este? Mira, estoy en un viaje muy loco. Porque primero crecí adoctrinada por la sociedad, donde mi cuerpo era un puntito menos que yo tenía que suplir con otras cosas. Porque el cuerpo hegemónico y el que espera todo mundo que tenga. Es más, hasta tengo un chiste. Yo crecí trabajando con Ninel Conde, con Ana La Salve y con Betty Monroe. Tengo que decir que tenemos la misma carne, pero distribuida de manera diferente. Y hoy nos reímos un poco de eso, pero yo también pasé un viaje de subir de peso, bajar de peso, hacer dietas. Hice una dieta en la que me enfermé horrible. Me di cuenta cuando bajé 65 kilos que los que estaban felices eran los demás y no yo. ¿Qué tal? Y el día que solté y que mi cuerpo tomó la forma que tiene que tomar, que además me encanta porque me lleva, me hace feliz, me hace gozar y lo amo como es. Y así lo amo y así lo abrazo, pero sí ha sido un viaje súper largo. Y que también como mujeres, la sociedad nos mete a los seres humanos en unas cajitas ínfimas donde tenemos que ser de una manera y no hay de otra. Pero la de los hombres es un poquito más amplia que la de las mujeres. Y como siempre he dicho, no me metan en una cajita porque véanme de qué tamaño soy, la voy a romper, no quepo. No me gusta, no me siento cómoda. Chicas, amigas, no tenemos por qué caber en esa cajita. Y hoy estoy en un viaje distinto porque a mí me dijeron, tú Alejandra vales por tu talento, por tu cerebro y eso es lo importante para ti. Y siempre crecí pensando que la parte que no era importante para mí era mi cuerpo. Y entonces hoy estoy en este viaje de decir, ¿qué pasa si empiezo a querer mi cuerpo y a explotarlo? Y a mostrarlo como nunca lo he mostrado y a sentirme cómoda con él y a darme cuenta que también puede despertar deseo. Y dije, órale, entonces ahora, ¿qué les parece si ya no soy solo la talentosa con un cerebro amueblado y ahora soy una mujer que también está bien sabrosa? Y ha sido un viaje. Es que nacimos en otra época. Nacimos en otra época. Claro, pero lo importante es que te lo dijiste tú y que no paras y haces de todo, ¿no? Pues qué linda que nos compartes esto, Ale. Te quiero. Gracias, Ale. Te adoro. Y es que sí. Sí, o sea, la verdad es que si tratamos de cumplir las expectativas de todo, las expectativas le deshacen la vida a la gente de entrada. Me encantó eso que dices, todos estaban felices, excepto yo. Menos yo, menos yo. Ya pregúntenselo a ustedes. Ale, te queremos. Yo también. Muchas gracias. Muchas suerte con este nuevo placer. Así. Con todo lo que viene. Sí. Ay, qué hermoso. Bueno, gracias. Hora de eternidad, toda presencia, el tiempo en ti se colma y desemboca y todo cobra ser hasta la ausencia. El corazón presiente y se incorpora, mentida plenitud que nadie toca. Hoy es ayer y es siempre y es deshora. Ay, y con este fragmento del poema Junio de Octavio Paz, despedimos en breve este mes que concluirá. Y nos preparamos a recibir Julio y sus sorpresas. En la certeza, sus amigos Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Los invitamos a encontrarnos en este sonido que nos hermana en la próxima emisión de La Hora Nacional. Mientras tanto, disfruten la vida, la familia y este país que ahí donde usted nos escucha aparece y se llama México. Hasta la próxima. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Hora Nacional de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. La Hora Nacional de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación.